Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas, a todas, muy pero muy buen día. Buen día, hoy hay varios aniversarios potentes que conmemorar, que recordar, que sacar de nuestro corazón y compartirlo, compartirlo sobre todo con la clase trabajadora y el pueblo. El primer recuerdo hace 46 años, en un día como hoy, moría Agustín Tosco. Estaba agonizando la democracia en el país, arrojeaba la triple A de López Rueda y en la clandestinidad moría Agustín Tosco. De una infección al cerebro, con escasas posibilidades de ser atendido médicamente, de tener los remedios que había que tener. En la clandestinidad, perseguido, alguien que venía de ser preso político. Agustín Tosco era, caía, caía muerto, perseguido. Quizás uno de los más grandes dirigentes sindicales de toda la historia de la República Argentina. Por su coherencia, su consecuencia, su compromiso ineludible con su sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, con su compromiso en construir una CGT de los trabajadores y no de las burocracias amarillas. Los compañeros en medio de Luz lo dieron al centro de la Comunidad y así lo llevaron hasta Córdoba. Y, de manera misteriosa, 30.000 compañeros cordobeses marcharon y enterraron a Tosco en el cementerio de San Vicente, juntos. Quiero ponerle detalle a este final, porque habrá muerto físicamente, pero es un ejemplo, una palabra y una vida que quedará para siempre inscrita en el corazón de la clase trabajadora y del pueblo. Bueno, hoy, hace 25 años, se hacía el Congreso Fundacional de Bursaco de la CTA. Un congreso fundacional donde un grupo de dirigentes de distintos sindicatos deciden crear por primera vez en la Argentina una central de trabajadores. En momentos que la CGT se ponía amarilla, decrépita, donde se priorizaban más los intereses corporativos que los intereses en la clase. ¿Cuál es la distinción de la CTA? La CTA no es una central de sindicatos, es una central de trabajadores, donde cada trabajador, donde la palabra del secretario general es tan importante como la del último afiliado. Por eso celebramos la aparición de este nuevo concepto en la historia sindical argentina. Este nuevo concepto de, bueno, que es una central de trabajadores, no una central de sindicatos. Y hoy, hace 16 años, le decimos que no al ALCA, a la Alianza de Libre Comercio para las Américas, que fue el último intento de anexionismo colonial de los Estados Unidos, que pretendía formalizar la libre asociación entre el elefante y la hormiga, la libre asociación donde el Estado poderoso, el Estado más poderoso de la Tierra pisoteaba y volvía a saquear por enésima vez, por enésima vez, volvían a saquear su patio trasero, esta América Latina devastada por distintos imperios desde hace 500 años. Alguna vez me llamó Néstor Kirchner 15 días antes. me pidió que viajara a La Habana y allí, con Fidel Castro en persona, planificamos absolutamente todo lo que pasó ese día glorioso para los pueblos latinoamericanos. Allí, entre todas las tareas que hicimos en dos largas noches de trabajo, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, pudimos diseñar paso a paso todas y cada una de las cuestiones que después aparecieron en la superficie. nunca voy a olvidar a las 2 de la mañana de la primera noche el encuentro telefónico que Fidel puso en altavoz y que tuvimos con con Diego Maradona que aceptó formar parte de la cabeza del Tren Blanco y de la cabeza de la movilización en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Todos los que hicimos la contracumbre de los pueblos de Mar del Plata y le hicimos no al Alca terminamos perseguidos en la cárcel o muertos. Todos. Hoy a las 5 de la tarde la CTA Autónoma ahí en Perón y Salguero en la calle vamos a estar preparando el No Alca con profunda emoción con un plato y recordando junto a Agustín Tosco quien vivirá para siempre en nuestros corazones. Esto a a pocos días a una algo más de una semana de estas elecciones que son clave para para la Argentina porque obrán el frente de todos y se consolida el regreso del proyecto nacional y popular o vuelve la mafia oligárquica amarilla proimperial a destruirlo todo a destruirte a vos y a tu familia. Vos sos el que elegís. Que tenga buen día un gran abrazo en el que día lleno de recuerdos. hermosos recuerdos y que tenga muy buen fin de semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.